La política y un plan, básicamente un plan, un plan de seguridad. Nosotros ahora estamos proponiendo en base a que también tenés otro conflicto, que es que hay muy poca gente que quiere ser policía, entonces no se da abasto con los egresados que hay para atender a todos los municipios. Entonces, ¿qué hacen? Los policías que hoy están en el municipio buscan hacer horas para hacer seguridad privada o en alguno. Sí, lo paran. Yo, ahora nosotros estamos presentando esta semana una propuesta, que lo hagan en otro lado, que lo hagan en el municipio, donde estamos solicitando que a través del municipio se le pida a la provincia que aumenten las horas cores de los policías. Si nosotros conseguimos 20.000 horas, 20.000 horas cores están reemplazando a 100 policías. O sea, estamos hablando que tienen el nivel de trabajo de 100 policías, que es lo que García dice que le está faltando. Sí. Entonces creo que hay... 200, dijo. Bueno, cuando llame la primera vez, eran 100. Ah, una va a sumar. Pero bueno, por lo menos tenemos 100. Si a eso lo acompañamos, como te decía, con un plan de seguridad global que tiene que abarcar todo. Nosotros hemos trabajado en estos días con el tema de los colegios, ¿no? De la salida de los colegios. Los corredores escolares. Los corredores escolares, porque fue un proyecto que presentamos nosotros. Bueno, ya se está implementando en algunas escuelas. Pero bueno, creo que como es un montón de cosas más. Uno lo que hace es en el apuro por la situación, desde mi banca, digamos. Bueno, vamos a apuntar acá, vamos a apuntar acá. Pero lo que tendríamos es que todos y entre todos trabajar en un proyecto global de seguridad. El otro día, Rubén, en la sesión, un concejal, Fermín Lencina, de la extracción del PRO, de Unión PRO, contaba cómo había sido víctima de un asalto. Pero además contaba cómo había habido una seguidilla de asaltos, ¿no? Yo recuerdo también mi propia experiencia viviendo en Vicente López, que en muy poco tiempo asaltos habían matado a un agente que estaba en una de las garitas, en una esquina, en la esquina de mi casa. O sea, es como que uno veía la seguridad. Bueno, el caso de este, bueno, exalumnos del Lasalle. La seguridad se va mudando, la inseguridad se va mudando. De repente si tenés tú un San Isidro lleno de cámaras y patrulla, el tigre también va migrando a la delincuencia. No sé, vos cómo ves esta cuestión, ¿no? Los vecinos se deben acercar, estuvieron acá. Generalmente los vecinos se acercan a la gente que tiene un poquito de incidencia, ¿no? No, seguro. De hecho, bueno, hay proyectos en distintos barrios que hemos presentado donde hay problemas serios de seguridad de la gente que no puede cruzar en un semáforo o parar el auto. Eso lo hemos presentado desde el proyecto que por suerte han salido aprobados. Yo entiendo las situaciones, yo también he sido víctima, me apuntaron con una pistola, pero, bueno, creo que nadie está exento. Ni el concejal, lo que pasa es que, bueno, la encina creo que lo que se excedió, más allá de marcar su propia situación personal, es en hablar como habló, ¿no? Yo creo que no se puede desconocer, uno sabe que no se está cumplimentando, no se está dando la solución final al tema de seguridad. Pero no se puede negar que de la provincia se está trabajando mucho, y también desde la Nación, por supuesto, yo hablo de la provincia porque es lo que nos compete a nosotros, se está trabajando en ese tema. Entonces, negar, como él negó esa situación, me parece poco serio por parte de un concejal, ¿no? O al menos con bastante desconocimiento. Ahora, hay una discusión interna dentro del mismo kirchnerismo, ¿no? Porque por ahí Casal, el ministro de Seguridad, tiene una visión de poner un poco más de mano dura, y desde algún sector, sobre todo del gobierno nacional, se plantea una cuestión distinta, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, esas son circunstancias que, de todas maneras, no evita, digamos, que se siga o se continúe con el trabajo, con la idea que cada uno tiene de lo que tiene que ser el tema de seguridad, ¿no es cierto? Ojalá que esas diferencias se solallen y se tenga un criterio unificado, de todas maneras. Se debería avanzar en los dos sentidos, digo, está bien que haya más policías, más cámaras de seguridad, pero también se debería avanzar en la prevención, ¿no? En la cuestión social. Yo creo que, básicamente, está ahí el punto. Yo creo que si nosotros logramos, mira, yo te cuento un pequeño hecho. Nosotros el año pasado hicimos la Copa Juan Perón, que era con chicos hasta 21 años, ¿no? De los barrios carenciados de acá de Vicente López. Lo hicimos un domingo. Tuvimos la alegría de que ese sábado, ninguno de esos chicos, y te lo desean los chicos, se drogó, no se alcoholizó, no salieron. No salió a la noche, claro. ¿Por qué? Porque tenían esas ganas de jugar el partido y de ganar. Y parece una tontería, pero no es una tontería. El que ganaba le hacíamos un asado. El día del asado aparecieron a las 3 de la tarde. Porque ese sábado salieron, se alcoholizaron y se drogaron. Porque lo que les interesaba, vos fijate, no era ir a comer el asado, era jugar, era ganar, era la competencia. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, son cosas mínimas. Que si vos me decís acá, por ejemplo, y tenemos que armar un campo, tenemos que armar... Nos sobran campos de deporte, nos sobran clubes en Vicente López. Nos falta un programa para esa gente, para nuestros chicos y nuestros jóvenes. La gente estábamos con Paradisi de San Fernando en el área de deportes, ¿no? O sea, cómo el deporte es una herramienta tan válida para transmitir valores que te permitan la convivencia social, ¿no? Total. Te ayuda en todo sentido. Porque, qué sé yo, a tratar de estar mejor, a empezar a tener lazos con otros chicos de otros barrios. A respetar normas, por ejemplo. A respetar, a decir, bueno, me tengo que levantar a las 8 porque a las 9 tengo que estar en el campo para jugar. A entrenarte durante la semana para estar en un estado físico mejor. Qué sé yo, un montón de cosas. Parecería una cosa muy tonta, pero es uno de los pilares de toda esta historia. Uno de los pilares. Graciela, para ir cerrando ya por el tiempo, ¿qué obra? Sí, porque hablamos recién de cuestiones de programas, digamos. Pero, ¿qué obra le estaría faltando a Vicente López, según tu mirada? Y yo creo que prestarle más atención a la zona oeste, que le hace falta bastante. Toda la parte comercial, nosotros estamos haciendo una encuesta ahora en todos los comercios del distrito. Hemos empezado por la zona de Munro y, bueno, lo que te piden los comerciantes, más allá de la seguridad, es un tema de mejorar la zona, darle otro color también a la zona, ponerla más linda. O sea, que no es un tema menor, ¿no es cierto? Creo que básicamente es darle un poco de atención a la zona esa, que es bastante. Y con este grupo, que si Dios quiere, estamos trabajando de profesionales, bueno, en nuestra plataforma va a estar más ampliado todo el tema de qué es lo que estaría faltando.